Tiene distintas versiones este aviso Si esta y bici Ah, dos versiones solas Dos versiones A y B, claro, pensé que había más No, por ahora vamos a hacer estas dos Han hecho estas dos Bueno, ¿cuál es el claim o cuál es la historia de este aviso? Júgatela Se llama así Exactamente, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es? La propuesta es que... ¿Qué particularidad tiene el producto, Luisito? Eso, ahí está La particularidad del producto, Luisito Es que tienen el producto, que es siempre el mismo Dentro de sí, en su esencia, en su contenido En su pancita de producto Tiene un tinte No tóxico No muere nadie Hasta ahora no Entonces, uno come el chicle Y existen tres opciones Que se le ponga en la lengua verde Lo que Obliga a que tenga que besar En la boca a la otra persona No habla de sexo, nada A que toque No aclara ahí Ahí se ve una chica y un chico Pero no aclara A ver Pregunto Yo por ejemplo Acá tengo un cinco meses chico Yo me voy a cometer chico Si se me pone la boca lengua La boca lengua Y la boca verde Me tiene que dar un beso Sí, claro Vaya a pedírselo a favor Porque conmigo está perdido Si se le pone amarilla Ojo que Si es verde Se permite todo Es intempestivo No se consulta Nada Yo le creo a la publicidad Sí, claro Entonces lengua verde Beso directo Amarillo Amarillo pregunta Y rojo Comprate otro chicle Seguí comiendo chicle Claro En realidad Generalmente Si son picaros Van a poner más rojo Exacto Porque seguramente No es obligatorio Pero esto lo que va a causar Es una gracia Diferente Exactamente Fíjese también Que lo que a lo mejor En un momento determinado El hecho Que cualquier golosina Todas las golosinas Y la mayoría de los productos Tienen colorante Lo que tratan De que el colorante No sea destacado Porque si no Usted come la boca naranja Y se lo ponen la boca Arámelos naranjas Que tiene mucho colorante De color naranja Y queda la boca teñida En este caso en particular Ellos están promoviendo El colorante ese Porque en definitiva Están haciendo hincapié En los diferentes colores Que se puede adquirir En la lengua En una época Había algo parecido Que era como que ¿Se acuerdan que se manchaban? Que ponían la lengua azul Así tipo Los caramelos de chasco Sí señor Bueno ese producto Que en un momento Fue un chasco Algunos no sabrán Los más jóvenes Se compraban en la calle Rivadavia me acuerdo Había una tienda Que vendía cosas de chasco Todas cosas de chasco Sí Yo tenía un clavo torcido Que vos te lo ponías ¿En dónde? En el dedo Y mostrabas Del otro lado del dedo Y daba la sensación Que estaba atravesado Bueno Y vendían unos dedos gómalas También Y cosas Y fósforos Que explotaban Cigarrillos que explotaban Y confites con pimienta Claro ¿Cómo? Pompita de olor Pompita de olor Pompita de olor Calientacilla ¿Qué era eso? ¿No se acuerdan de calientacilla? Que la ponías Te ponías Era como un sobrecito plateado Que te lo ponías en el asiento En la silla Y el ratito empezaba a dar calor Te empezabas Te quemabas No sé que tenía Un producto Que te quemabas Bueno Vamos que se nos va la hora Listo Compartimos entonces El aviso este De Búbalú Que lo que vamos a ver es Un chico Contestan en una fiesta En un parque Le convide a un búbalú Le placo haciendo esa historia Que uno hace cuando era adolescente Y quiere impresionar a una chica Que a la chica no le cree Pero también le compra un ratito Porque ella Se está contando una aventura De guapo él Impresionante Que no sé A quién fue Que le dijo Que le va a pegar Le cuentan todo eso Hasta que ella le dice Que tiene una araña en el hombro Y grita Pero como una niña Si, si Grita así ¿No? Que ahí pierde un montón Una rueda preciosa Ahí pierde un montón de puntos Cuando grita ¿No? Y cuando grita La chica lo mira Le saca la lengua Porque la lengua la tiene verde De la chica Implica que le tiene que dar Un beso Y el flaco se lo va Así que por más Ahora Yo quiero decir algo A mí me pegó Yo no soy padre de mujer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero son las chicas las que Sí, sí A esa edad sí Ya cuando son más grandes Claro Estas chicas van a tener 17 años Son muy pequeños Pero mi hija es mucho más grande Y vos también tenés hija Ya tiene 22 Es chica tu hija ¿No Pablo? ¿Qué dijo? Una muy grande Y otra que está sordo No Una muy grande Y otra muy chica Estamos nada Y no le dejé comer A la muy chica A la muy grande ¿Eh? Ah Vamos a ver El viejo bazooka El bazooka El bazooka Bueno Vamos al aviso de Este bugano Adelante Se me fue la pelota Donde estaba el oso Y los paparulos De quinto Así que me planté Le clavo la mirada Y le digo Oso Dame la pelota A la una A las dos Es una araña Es una araña ¿Qué nuevo Bubalú cupido Pinta tu lengua Si la pinta de verde Es un beso Si la pinta de amarillo Pedile permiso Y si no la pinta Volvé a intentarlo Bubalú cupido Júgatela Busание Busión Busques Bus gebile Bus Today Bus Let me instance Bus